Bebiendo con Moni Jugo de arándanos Jugo de limón Un shaker Y limones para decorar En el shaker vamos a colocar hielos Y vamos a mezclar todos nuestros ingredientes Jugo de arándanos Jugo de limón Triple sec Y vodka Y vamos a mezclar Si no tienen un shaker pueden utilizar un termo O algún envase que se tape muy bien Para decorar vamos a necesitar un limón o lima A mi me gusta más la lima Porque tiene un aroma más dulce Y tiene un color más agradable Primero vamos a cortar a la mitad Y con mucho cuidado vamos a pelar la cáscara Después vamos a hacer unos cortes más delgados Por último vamos a formar unos pequeños espirales Con nuestras cáscaras Y les va a quedar algo como esto Si quieren también pueden utilizar Unas pequeñas rodajas de limón Para decorar Una vez que tenemos nuestra bebida fría Y nuestras decoraciones Vamos a vertir en una copa martinera Si no tienen puede ser un vaso también Y agregamos nuestro twist A mi me gusta hacerlo un poquito más Para que salga el zumo en la bebida Y listo Tenemos nuestro cosmopolitan Nuestra siguiente bebida es un ruso negro Y un ruso blanco para él Vamos a necesitar Vodka, licor de café Un shaker, leche evaporada Y unos vasos tamaño Old Fashion En el shaker con hielos Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes Vodka Y licor de café Vamos a tapar Y agitar Una vez que nuestra bebida está fría Vamos a vaciarla en el vaso Old Fashion con hielo Para decorar pueden usar un pequeño twist de naranja Unas cerezas frescas O unos pequeños granos de café Y listo Tenemos nuestro ruso negro El ruso blanco es muy similar Lleva los mismos ingredientes Solo que no lo vamos a shaker Basemos nuestros ingredientes en el vaso Y agregamos leche evaporada Este no me gusta decorarlo porque siento que así solo se ve bien Lleva una capa oscura abajo Y una capa más clara arriba Y listo Tenemos nuestro ruso blanco Por último un bonus para los solteros Vamos a hacer perlas negras Necesitaremos vodka, boost o redbull A mi me gusta más el tono del boost Colorante natural Si consiguen negro mejor pero Yo no conseguí entonces lo vamos a hacer Y jagermeister Primero vamos a intentar hacer vodka negro Necesitaremos vodka y los colorantes Lee que si mezclas todos los colores Obtienes un negro padre Entonces vamos a ver si es cierto Si no pues quedará un negro raro Tenemos el azul El verde El verde El amarillo Y rojo Vamos a mezclar Vamos a mezclar Pues es que el azul y el amarillo da verde Entonces Oh creo que tenemos un buen color No Puede funcionar Para el siguiente paso vamos a necesitar De estos aparatitos que hacen esferas Las vamos a llenar con agua Y esperar alrededor de 4 horas El chiste es que se haga una capa de hielo Pero que lo de adentro se quede como líquido Para hacerle un hoyito y poder meter nuestro licor Cuando saque mis esferas Noté que mi aparatito ya hacía los hoyos por sí solos Entonces no lo voy a hacer Pero si el suyo no Nada más tienen que calentar algún artefacto Y le hacen el hoyo Ahora la parte divertida Vamos a vaciar nuestro luz En un vaso alto Y el jager en nuestra esfera Si tienen una jeringa pues estaría mejor Para que entre más delicado Ahora lo vamos a meter con mucho cuidado Y a otra esfera le vamos a poner nuestro vodka negro Y listo tenemos nuestra perla negra Le vamos al final Este fue el cosmopolitan para ella Este el ruso negro Y este el ruso blanco para él Y la perla negra para los dolteros Si les gustó mi video por favor denle like Y suscríbanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales Y los espero el próximo jueves con más recetas ¡Gracias!